Y una vez más, se viene el pasito de la matita La matita, número 2, número 2, DJ Tadeo, DJ Traorito Con fuerza muchachos, siga moviendo la matita Movente matita, movente matita, movente matita, movente matita A ver, los pibes si me ayudan con esto que dice Ch が bajar, los pibes si me ayudan con esto que dice ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ahora, ahora se viene, se viene Dice Tadeo, dice Raulito ¡Nueva, nueva, 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 nueva! Y una vez más Se viene el pasito De la patita Júmero 2 DJ Jaleo DJ Paulito Con fuerza muchachos Siga moviendo la patita A ver Los pibes si te ayudan Con esto que dice La Marta Se mueve el mar 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 Esta es la Marta Más yo lo que quiera No para DJ Vishan Vishbukkarma DJ Vishan Vishbukkarma Dijay Vishan Vishbukkarma Dijay Vishan Vishbukkarma Y para vos Vuelve La asesina O te visa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!